Bienvenidos Saiyans a un nuevo episodio de Dragon Ball Z Kakarot Empezamos hoy el episodio, empezamos el episodio luchando contra Freezer en, bueno, en Super Saiyan En el episodio anterior nos quedamos, pues bueno, pues con nuestro señor Goku, Super Saiyan y Freezer a medias del combate Como siempre, un buen like ayudaría muchísimo a la serie y a mi me ayudaría un montonazo, ¿vale? Y como siempre, me gustaría deciros que esta saga, esta serie, la estamos haciendo en Twitch, ¿vale? Estamos jugando cositas que no sean importantes en Twitch Así que si queréis me podéis seguir, que el canal lo tenéis en la descripción de este vídeo, en la primera línea Me podéis seguir en Twitch para el reto de los 10.000, ¿vale? Bien, dicho esto, hoy vamos a intentar completar la saga de Namek, ¿vale? Intentar derrotar a Freezer, aunque no sé si va a ser posible Pero para eso necesito vuestro like, vuestro ki, vuestra energía en forma de like Vamos a intentar meter una paliza Freezer Aunque ya digo, bueno, para empezar se la estamos dando Vamos a recargar el ki ¡Qué guapo está Goku, Super Saiyan! Luego os enseñaré truquitos que permiten tener, pues bueno, pues a Goku con el Super Saiyan infinito, ¿vale? Pero de momento, lo que vamos a vivir ahora es un... Es una experiencia de derrotar a Freezer Quiero derrotar a Freezer Está retando a Freezer, Goku Son Goku Son Goku Me encanta ¡Qué como llora! ¡Qué como llora! Ojo, eh Serás tú ¡No! ¿La bola mortal? Que está a punto de cargarse a Namek Lo que le ha hecho a Namek El boquete que le ha hecho Es que Freezer es malvado, eh Freezer es malvado y es malo Es perverso, es... ¡Kidara! ¡Kidara! Super Saiyan goto, tsukaran nusotearo ¡Doni! ¡Doni! ¡Ojo, como le está retando a Goku, eh Como le está retando O sea, eso es... Está picado, eh Freezer Está picado, eh, Freezer ¡Boomba! Freezer 100% de poder Está muy guapo Este Freezer 100% de poder Aunque prefiero la versión... La versión sencillita Si os digo la verdad Prefiero la versión sencillita de Freezer Que no está con todo el poder ahí Son Goku no lo tiene fácil Si sigue así No podrá escapar del planeta Namek Antes de que explote Tenemos que hacer algo Ah, ya sé Sí, eso funcionará ¿Qué le quiere decir al Kami? ¿Lo que se hace? Sí 송ada T Rolling consola Esperamos que los podcast yılnam ¿Daral de Deadpool Un saludo Que no está Dela ¿Qué le quiere decir? Opo Sí D store Dark ¿Tú D Hombre. Vale, para revivir a los que mató a Freezer. Bien. Resucita la enganancia del Guru. Vale. Las bolas dragónicas son las que han conseguido para nuestros deseos. Es muy raro. Lo tenemos ya hecho. Vale, Popo pide el deseo. Me voy a poner bien la silla. Ahí. Ahí estamos. Ahí estamos, Super Saiyajin Goto. Los Nomekianos resucitan. Los Nomekianos resucitan. Está un poco alucinando. Los Nomekianos. Nos va a resucitar, gente. Pues lo va a resucitar. Vamos a darle un like a este vídeo por la resurrección de los Nomekuzin. Y vamos a ver qué es lo que podemos hacer en este episodio ahora mismo, ¿vale? Vamos a ver si podemos con Goku derrotar a Freezer porque yo creo... Yo soy optimista. Yo creo que sí. ¿Por qué no te has muerto? Porque soy un Super Saiyajin Goto. ¡Sukaran Nesu Tearo! ¡Neen! Me encanta. Madre mía, lo cabreado que está Goku. Lo cabreado que está Goku. ¡Dejadme pelear, por favor! ¡Dejadme pelear que lo reviento a este Freezer! Es que no me dejan pelear, macho. Entonces, no hay nada más de que desdenece. Quizás se muestro. ¡Era es un momento de que sequía más de que la Friesga en el camino! ¡Le rellen de los Hijo! ¡Séntate! ¡No, no, no! ¡No, 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 no! Oh, yo, yo, Goku. Me parece que Goku se va al carré. Nananananjuomi, nanjuomi al carré. ¡Vamooos! Dende revive. Es que esta historia es larguita. Por eso el vídeo va a ser larguito, pero mola. Mola bastante enfrentarse a los... Revivir a los Namakutsu y darle una paliza brutal a Frieza. ¡Va a pedir el deseo! Ahí va. ¡Puranga papapuripatopirapapatopu! ¡Peleemos! 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 ¡Oh, eso es... ¡D-Dragon Ball! ¡Pepulsa! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! O peleamos, o peleamos, gente Porque este vídeo está siendo, o sea, está siendo gameplay Pero está siendo más vídeo que gameplay ¿En la tierra? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Vamos allá! ¡Suscríbete al canal! ¡Has causado mucho dolor, Freezer! ¡Mucho dolor! Y ahora Vamos a destruirte Vamos a destruirte La Saiyan Squad unida Jamás será Vencida Nada, nada, nada Me da igual ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Vamos! ¡Puñetazo! Vamos a instalarlo esto Vale, me ha dado, ¿eh? Vale Está poniendo tonto, ¿eh? Se está poniendo tonto Se está poniendo tonto Pero a nosotros nos vale Nos vale real verga Nos vale real verga Nos vale real verga Con ore Con ore Con ore Vale Voy a cargar al máximo Si puedo Vale, vamos Me ha roto la resistencia Es listo, es listo, es listo Es listo Pero nosotros también ¡Vamos! ¡Freezer, fuera! ¡Freezer, fuera! Dios, qué combates más épicos en este juegazo De verdad ¡Buah! ¡Ya está! ¡Ya está! Me encanta esta escena Me encanta esta escena ¡Oh, ¡oh! ¡Oh, ¡oh! ¡Oh, ¡oh! No, ¡o! No, ¡oh! ¡Oh, ¡oh! ¡Oh, eso no! Tú no has tenido piedad, Freezer Tú no has tenido piedad con la gente Tú no has tenido piedad, Freezer Tú no has tenido piedad con la gente Tú no has tenido piedad con la gente Pero te lo haré Tú no has tenido piedad con la gente Tú no estás haciendo piedad con la gente Ojo Ojo Que fuerte Adiós a Freezer Adiós a Freezer Pues nada chicos vamos a dejar el episodio aquí Nosotros vamos a ir subiendo episodios de Dragon Ball Z Kakarot Pero no todo el gameplay porque no quiero perder Que perdáis la esencia Si queréis podéis comprar el juego a través de Instant Gaming Que está en la descripción y si queréis ver todos los gameplays O las cosas secundarias Os recomiendo mi canal de Twitch, que me sigáis en el canal de Twitch Que os suscribáis al canal si no lo estáis Y nos veremos en un nuevo vídeo Muchas gracias por estar aquí, darle un buen like y un buen apoyo a este vídeo Nos vemos en el siguiente Hasta la próxima Chao, chao